Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails, y el día de hoy quiero traer para ti un diseño inspirado en la talavera poblana que espero que te guste mucho y puedas portar para estas fiestas patrias. Así que vamos a trabajarlo. Tenemos ya colocada nuestra forma para escultura. Trabajaremos en una punta semi-esqueleto. Y también trabajé ya una técnica de reversa, como tradicionalmente lo hacemos con el acrílico pétal de la colección Bright. Antes de comenzar a realizar nuestro diseño, vamos a colocar una capa muy ligera y delgada de acrílico cristal, ya que vamos a trabajar en una técnica de ventanas. Voy a tomar perlas pequeñas y las vamos a colocar llegando hasta las anclas de tensión, desvaneciendo para que quede muy delgadita la capa. Esto solamente es porque la técnica de ventanas la vamos a trabajar solamente en algunas áreas, formando pétalos o figuras. Muy características y correspondientes precisamente a este tipo de artesanía que es la talavera poblana. Si nosotros no colocamos esta capa previa, entonces a la hora de que nosotros vayamos encapsulando nuestro diseño que vamos a trabajar con gotas de arte, es muy probable que el color entre por debajo de las figuras que vamos a realizar y lo manche, evitando que se vea la transparencia y la cristalinidad de nuestra técnica de ventanas. Ya que colocamos esta capa muy delgada, vamos a trabajar con una mezcla de gotas de arte. Es una gota de arte blue que tengo en este vasito. Yo la prefiero muy intensa en este caso porque el azul que se trabaja para la artesanía que estamos tratando de inspirarnos en este diseño es un azul muy intenso, por lo cual te recomiendo que la trabajes por lo menos unas 30 gotas de arte en medio vasito de monómero como máximo para que quede muy intenso el color y de esta manera se vea específicamente el concepto que queremos trabajar. En esta ocasión voy a trabajar con un pincel design sculptor el cual es un pincel design sculptor que en lo personal trabajo para la gota de arte en 3D. Te recomiendo que tengas también un pincel de esta manera adicional al que tienes de 3D que trabajas normalmente para que no se manche y no le afecten los pigmentos de la gota de arte. Vamos a trabajar con acrílico cristal y vamos a comenzar a realizar unos pétalos con la gota de arte y nuestro pincel design sculptor. Voy a tomar primero una perla de tamaño mediano la vamos a aplicar y vamos a jalar ligeramente para darle una forma de gota. Ahí está. Primero voy a trabajar solamente la figura en un nivel muy bajo y posteriormente le voy a dar un poquito más de grosor. vamos a tomar otra perla del mismo tamaño que la anterior colocamos jalo nuevamente hacia la parte central presiono para que quede en un mismo nivel trabajo una tercera perla en el centro estamos formando como si fuera una cruz ahí está y presionamos ahora entre estas 3 perlas que acabo de colocar voy a colocar otras dando la misma forma de gota pero un poco más pequeña para darle un poquito más de estética a nuestro diseño coloco justo en el centro y jalo recuerda que para jalar y alargar una perla siempre te recomiendo la posición del pincel a 90 grados que quiere decir completamente vertical lo cual te va a ayudar a que solamente alargues la perla sin modificarla ni darle otra forma. Este tipo de artesanía recuerda que es muy muy clásica de lo que es la ciudad de Atlixco o Cholula que se encuentra en Puebla de las cuales te puedes inspirar para crear muchísimos diseños ya sea también en tamaños cortos por ejemplo para un French que tenga este tipo de acabado o en largo como lo estás trabajando o como lo estás viendo ahorita este tipo de artesanía también tiene como base siempre el color blanco marfil y se hace acompañar en su mayoría del color azul en algunas ocasiones también de amarillo naranja o incluso del color malva que es como un color violeta para dar algunos toques o contrastes dentro de la artesanía vamos a colocar una perla en la parte central y ahora voy a hacer una espiral con la misma gota de arte y acrílico cristal de este lado coloco la perla alargo un poco hacia abajo y con nuestro pincel igual a 90 grados empezamos a formar una espiral que salga de lateral y se vaya metiendo un poquito poco a poco trabajar la 3D con las gotas de arte nos lleva un poquito más de exigencia en cuestión de tiempo ya que recuerda que nuestros aceleradores de secado de las gotas de arte son aún mayores que el monómero puro por lo cual te recomiendo que si lo trabajes con un poquito más de rapidez y destreza para que evites que se vea morfa la figura o que tenga alguna rebaba que afecte también al final nuestro trabajo una vez que ya realicé la base puedes observar que son de un nivel muy bajo nuestras ventanas por lo cual las voy a engrosar un poquito más esto es muy importante porque si las ventanas quedan a un nivel muy bajo a la hora de que nosotros vayamos a limar es muy probable que no lleguemos o no alcancemos a llegar hasta la base de color que trabajamos por lo cual la uña también nos puede quedar muy delgada corriendo el riesgo de que se quiebre fácilmente entonces solamente sobre las mismas figuras que ya trabajé coloco otra perlita de gota de arte dejo que se autonivele y esto le va a dar un poquito más de grosor para evitar ese problema que te mencioné tocando y palpando un poco para que se nivele y coloco una última perlita de este lado mientras más cercano a la punta o hacia los laterales esté puede quedar ligeramente más bajo pero mientras más se encuentre en lo que es la parte central de la uña si tenemos que cuidar que quede con mucho más volumen para evitar que no alcancemos a llegar hasta ese punto una vez que trabajamos ya todas nuestras figuras en técnica de ventanas con gotas de arte vamos a encapsular ahora con acrílico ultra white en esta ocasión no vamos a trabajar con acrílico cristal ya que con el acrílico ultra white le vamos a dar el encapsulado por completo si nosotros encapsularamos después con acrílico cristal recuerda que el ultra white puede llegar a quedar con sombras o se puede ver manchado debido a los diferentes niveles que quedan entre las perlas vamos a comenzar con la parte de la sonrisa tomo la primer perla y algo muy importante que tienes que realizar en este tipo de encapsulado es llevar el acrílico desvaneciéndolo incluso subiendo sobre la técnica de reverse no importa si llegas a manchar como puedes ver en este caso ya que posteriormente vamos a auxiliarnos de la máquina pulidora para retirar el exceso de acrílico ultra white y que salga por completo la sonrisa que ya marcamos previamente en este tipo de técnica es muy importante también obviamente que la sonrisa quede perfectamente marcada ya que si hay algún defecto o alguna parte que no haya quedado bien trabajada de nuestra sonrisa obviamente a la hora de limar se va a ver es una técnica que también te va a servir muchísimo para observar algún defecto o alguna carencia que tengamos en la parte técnica de la almendra voy a continuar aplicando el acrílico ultra white de una manera húmeda para que pueda entrar perfectamente entre cada figura y no quede ninguna burbuja que pueda causar también que pierda fuerza nuestra aplicación vamos a continuar encapsulando de esta manera con puro acrílico ultra white hasta cubrir por completo toda la punta una vez que ya secó todo el acrílico ultra white con el que encapsulamos vamos a retirar nuestra forma vamos a desprenderla primero por la parte baja y vamos a auxiliarnos en esta ocasión de nuestra máquina pulidora a una velocidad media para poder dar el limado y retirar todo el exceso del acrílico ultra white vamos a comenzar limando hacia nosotros siempre recuerda que te recomendamos limar hacia una sola dirección para evitar quemar a tu clienta y puedes ver como comienza a retirarse el exceso primero en lo que es el área de la almendra del acrílico ultra white y empiezan a marcarse desde las anclas de tensión hasta la sonrisa que marcamos previamente con el acrílico petal aquí empiezan a salir nuestra técnica de ventana en color azul siempre con un limado uniforme para evitar que queden surcos en nuestra aplicación y tengamos que volver a aplicar acrílico vamos a hacer un poquito más de presión vamos a limar ahora laterales ahí empiezan ya a salir los pétalos de nuestra flor aquí nuestro espiral que trabajamos también en un lateral de la uña checando siempre de lateral nuestra aplicación para evitar adelgazarla de sobremanera este tipo de aplicación como viste que la realicé encapsulando solo con acrílico ultra white también es muy recomendable como una técnica express o de salón donde solamente colocas la técnica de reversa que es la almendra ya sea en pétal en rose o cualquier mezcla de acrílicos base que realices y en la punta solamente colocando el acrílico ultra white para formar un french perfecto donde no tienes que encapsular sino solamente aplicar el acrílico ultra white y limar para poder formar la punta así que como puedes ver también esta técnica puede ser una técnica de salón rápida sencilla y muy vendible una vez que terminamos de auxiliarnos de nuestra máquina pulidora vamos ahora a limar con nuestra lima cebra 100 profesional para darle forma a los laterales limando completamente recto y retirando los excesos de la parte baja aquí puedes ver ya la sonrisa completamente marcada nuestra punta que en esta ocasión será completamente recta así que vamos a limarla de esa manera y finalmente vamos a limar un limado envolvente la parte de la superficie para terminar de darle el acabado a nuestra aplicación vamos a pulir con la lima esponji especialmente las áreas donde se encuentra la gota de arte para que se vea completamente traslúcido el efecto y vamos a retirar el polvo con Synergy Wipe de toda la superficie ahí puedes ver perfectamente la sonrisa bien marcada el blanco como queda completamente puro al estar expuesto en la parte de la superficie y vamos a continuar ahora nuestro diseño trabajando con el Organicolor ocre de gama Organicolor con el cual vamos a aplicar un segmento muy pequeño de técnica rusa recuerda que este es uno de los colores ya sea ocre o amarillo de los que también aparecen con frecuencia en la talavera poblana como te mencionaba hace un momento los cuales le dan un contraste impresionante precisamente este tipo de colores a pesar de que solamente son tres colores los que estamos utilizando en este diseño el color es el protagonista ya que al no ser saturado se ve mucho más limpio el trabajo que estamos realizando voy a aplanar esta parte de técnica rusa que estoy aplicando que quede muy delgadita delineando perfectamente tanto el área de sonrisa como el área que entra dentro del diseño de la punta ahí está mientras espero a que seque para aplicar también algunos detalles sobre ese color voy a aplicar un cristal Ferox en tono azul cobalto con un poquito de resina lo voy a aplicar justo en el centro de mi línea de sonrisa una pequeña gotita tomo mi cristal y lo depositamos justo en la parte central ahí está le va a dar muchísimo brillo y un toque distintivo y vamos a continuar ahora aplicando el Organicolor Blue con nuestro pincel Organic Design Sculptor para tercera dimensión voy a aplicar unos gajos muy pequeñitos sobre nuestra base de color ocre alargando ya sabes que te recomiendo que para alargar una perla lo hagas con tu pincel a 90 grados esto te va a ayudar a que la perla quede mucho más finita definida y delgada podemos aplanar para expandir un poquito siempre cuidando mucho la limpieza del color que tenemos en la parte baja voy a tomar una perlita más coloco jalamos también hacia la misma dirección puedes ir dándole la misma dirección o formando gajos o figuras también abstractas la talavera se distingue muchísimo precisamente por hacer muchas líneas curvas muchas figuras en forma de gota flores incluso de repente también puedes llegar a ver algunos animales representados en este tipo de artesanía voy a colocar una última gotita dirigiéndola hacia el ancla de tensión y enfriamos los bordes retirando los excesos y presionamos para que se convierta en una flat 3D muy muy planita muy delgada y no se atore con el cabello y que sea fácil de portar para finalizar nuestro diseño vamos a auxiliarnos de nail art pen en color azul con destellos voy a utilizar la parte de la brocha y solamente voy a colocar algunos detalles para acompañar nuestro diseño con un toque brillante también unas pequeñas comas de este lado en la parte superior en la parte baja de la punta puedes colocar también algunos puntos que vayan de mayor a menor ahí está sin saturar tanto para que el blanco siga teniendo mayor presencia esperamos unos segunditos a que seque mientras vamos preparando nuestro terminado que será con el protein bond en área de cutícula como te lo recomendamos la capita bien ligera nada más asegurando por completo la adherencia de nuestro finish gel vamos a aplicarle ahora sí el terminado brillante recuerda que no es recomendable colocar el terminado brillante sobre la técnica rusa para que mantenga su acabado mate y se distinga de la parte de la base que es completamente brillante cubrimos por completo todo nuestro diseño también rodeando solamente el cristal por los contornos ahí ya puedes ver la transparencia de nuestra flor que quedó en bajo relieve en down 3D en técnica de ventanas sellamos la punta y llevamos a curar a nuestra lámpara por dos minutos una vez transcurrido el tiempo de curado retiramos y es así como queda nuestro diseño inspirado en la talavera poblana para estas fechas patrias espero que te guste mucho y te invito a que te inspires en toda la cultura mexicana en sus vestidos y en sus artesanías para que puedas crear diseños para esta temporada yo soy Manolo Rosas y espero verte muy pronto hasta luego hasta luego y y y